Entraban por aquí, que vienen cerca. Ahí había una mata de higo, quedaba bastante higo. Aquí frente a la casa una mata de higo. Sí, ahí, por ahí había una mata de higo. ¿Esta mata no estaba ahí? ¿Cuál es? No, no. Ahora, al reconstruir indiscutiblemente que han reducido el espacio por donde entraba el carro. La vía con un poquito más de espacio. Eso estaba un poco más para acá. Ahí guardamos el piscicorre cuando hubo piscicorre. ¿Aquí? Sí. Un poquito más para acá. No llegaba hasta por allá. ¿No lo veis que esto es más ancho? Y los troncos eran redondos. ¿Sí, estos son los originales? Redondos los troncos. Estos fueron los restos que quedaron bajo tierra. Que no se quemaron. Ahí estaba la plantica eléctrica. Cuando se compró y se puso. ¿Hay ahora alguna plantica por ahí? Sí, ahí.